Con mi dedito digo sí, con mi dedito digo no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, y este dedito se escondió. Con mi dedito digo sí, con mi dedito digo no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, y este dedito se escondió. ¡Bravo, bravo, bravo! Lo hicimos muy bien. Muy bien, mis niños y niñas, bienvenidos a la clase número 3 de expresión y comprensión del lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar trazos, ¿verdad? Aquí están los trazos, ya hemos repasado estos trazos, ya nosotros los sabemos hacer, ¿verdad? Solo vamos a reforzar un poco la elaboración de cada uno de ellos. Bien, para poder realizar esta tarea debemos de fijarnos muy bien en la dirección de la flecha, ¿verdad? Aquí tengo yo la primera flecha y esta flecha me indica que vaya hacia donde chicos, hacia, hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo con mi lápiz de papel, pongan mucha atención papis y mamis, porque también es muy importante que estas tareas de trazos, nuestros niños las realicen con lápiz de papel, ¿ya? A excepción, si no tienen un lápiz de papel, lo pueden hacer con crayón, pero es muy recomendable, muy recomendable que estos trazos ya los puedan realizar con lápiz de papel, así que pongan mucha atención. Bien, yo lo voy a hacer con marcador porque lo estoy haciendo en la pizarra, ¿verdad? Pero ustedes, mis niños, lo van a trabajar con lápiz de papel, así es. Muy bien, entonces, la primera flecha, ¿hacia dónde va? Hacia, hacia abajo, entonces yo voy a ponerme acá arriba, ¿verdad? Para poder bajar, muy bien. Entonces voy a comenzar desde acá arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Otra vez, arriba, abajo, y voy a abajo, muy bien. Siguiente flecha, ¿hacia dónde indica esta flecha, chicos? Pongan atención, obsérvenla en su guita de tarea, va hacia, hacia arriba, ¿verdad? Ahí está la punta de la flecha que va hacia arriba. Entonces, si yo quiero ir arriba, ¿dónde debo de estar? A abajo, ¿verdad? Entonces me voy a poner aquí abajo con mi lápiz y voy a ir hacia arriba, vamos. Uno, dos, tres, arriba, muy bien, arriba, 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 muy bien. Debemos poner atención, no solamente donde indican las flechas, sino también en el agarre correcto de nuestro lápiz, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a utilizar nuestros deditos pinza, ¿verdad? Para poder agarrar bien nuestro lápiz de papel. Muy bien. Ahora yo aquí tengo dos flechitas. Una va hacia allá y otra viene hacia acá, ¿verdad? Esta flechita que tengo aquí va hacia la, chicos, ya sabemos la direccionalidad, ¿hacia dónde va esa flecha? Si yo me pongo acá, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿verdad? Esa flecha va hacia la izquierda. Pero como yo me voy a poner frente, ¿sí? A, frente a, frente a mí va a estar esa hojita de tarea, ¿verdad? Entonces la flechita va hacia la derecha, muy bien. Entonces, hacia la derecha. ¿Hacia dónde va esa flechita? Hacia la derecha, porque estoy frente a mi hoja de tarea. Muy bien. Comienzo, entonces. Si yo voy hacia la derecha, ¿dónde tengo que estar? En la izquierda. Muy bien. Vamos. Derecha, 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 derecha. Muy bien. Vamos a agarrar otro crayón, otro marcador, porque no quiere escribir. Muy bien. Aquí está la siguiente flecha. ¿Hacia dónde va? Hacia la izquierda. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a posicionar en el lado derecho, desde acá, chicos, hacia acá. Muy bien. Vamos. Vamos. Izquierda. 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 Muy bien. Y así vamos terminando. Muy bien. Acá tengo una flechita y va hacia abajo, pero está inclinada, ¿verdad? Entonces debemos también poner atención, porque esa flechita va hacia abajo, pero es inclinada. Es así. Así un poquito, no tan agachada. Así es. Muy bien. Muy bien. Inclinada, 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 inclinada. Ahí me salió mal poner cara triste la minis. Ahí, listo. Muy bien. Ahora, acá hay otra inclinada y también va hacia abajo, pero es del otro lado, ¿verdad? Entonces me coloco acá arriba, inclinada hacia abajo. Muy bien. Por acá y por acá. Muy bien. Terminado. Ahora aquí hay una línea como una montaña, ¿verdad? Esa línea es la línea quebrada. Muy bien. Entonces nosotros vamos a realizar esta línea quebrada, subiendo y bajando, como una montaña. Recuerden, recuerdan el cuenta de Pedro y de Juan, que subía la montaña, bajaba la montaña, subía la montaña, bajaba la montaña. Nosotros vamos a realizar ese movimiento. Vamos a decirlo así. Sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña y baja la montaña. Muy bien. Y llegó ahí a la casa. Muy bien, chicos. Entonces, presten mucha atención al momento de realizar esta tarea, ¿verdad? Debemos de fijarnos hacia dónde se dirige cada flecha, ¿verdad? Nosotros ya sabemos direccionalidad. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Muy bien. Y también sabemos los nombres de las líneas, ¿verdad? ¿Vertical, horizontal, inclinada, verdad? Muy bien. Y en este caso aprendimos la línea quebrada. Así, ¿verdad? Como el techito de una casa. O como la montaña. Sube la montaña, baja la montaña. Sube la montaña, baja la montaña. Sube, baja. Sube, baja. Muy bien, chicos. El tiempo se ha acabado. Entonces, vamos a cantar relojito. A la una, a las dos y a las tres. Relojito, relojito. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hora de salida, hora de salida. Ya me voy, ya me voy. Una bolita, una manzana con la Miss Lidia. Hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos la próxima semana vía lunes. Recuerden que tenemos enlace vía Zoom o videollamada, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con una actividad de motricidad gruesa. Así que vayan a ponerse muy cómodos. Vayan a buscar una ropa cómoda, calentadores, zapatos deportivos, ¿verdad? Porque vamos a brincar, vamos a saltar. Así que, pilas, chicos, a buscar esa ropa cómoda. Esperamos.